Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo video para el canal, el segundo video del canal de Historia de Terror. Y esta historia no la cuenta un suscriptor, no la cuenta David, David, ahí les dejo el comentario. Y bueno, a esta historia le hemos puesto un poquito de sazón, un poquito de condimento. Así que vamos a arrancar con la Historia de Terror. Y para empezar esta Historia de Terror, tenemos una invitada con ustedes, mi esposa. Bienvenida JP Aventura de la Primera. ¿Qué le dirías a la audiencia? A los que están viendo, a las personas que están viendo. ¿Qué le podríamos decir? Suscribiste a este canal, dale like y compartí. No, no, no lo ensayamos. Bueno, vamos a arrancar con esta Historia de Terror. Había sido una semana larga y cansadora laboralmente, más que cualquier otra. Estaba saliendo muy tarde del trabajo y aún tenía que pasar por mi hijo, que se encontraba en la casa de su tío. Mientras me dirigía a buscarlo, me comunicaba con mi hermana por WhatsApp para decirle que estaba saliendo, que Tobías se preparara. Hola Verónica. Perdón por la hora. Estoy dirigiéndome para tu casa a buscar a Tobías. Hola David. Tranqui, no pasa nada. Ahí se está preparando. Genial. En un rato llego. Gracias por el aguante. De nada David. ¿Quieres quedarte y mañana salir temprano? No, pero igualmente gracias. Es que estoy muy cansado y quiero llegar a casa. Insisto. Quédate. Sal mañana. ¿Qué onda? ¿Pasó algo? ¿Estás bien? ¿Tobías está bien? No, tranquilo. Está todo bien. No pasa nada. Solo que... ¿Qué Verónica? No sé David. ¿No puedes esquivar el peaje del acceso tigre y el túnel? Sí, pero ¿por qué haría eso? Quiero llegar a mi casa lo más antes posible. Solo que cuentan cosas de ese lugar. Dicen que sale un hombre a hacer dedo para que lo lleven. ¿Y eso qué? Si está... lo acerco a su casa. David, ese hombre está muerto. Ja, ja, ja. Sí, claro. Con que quieres asustar a tu hermanito menor, ¿eh? Jeje, hermanita. Ya soy adulto. David, no seas tonto. Son las cuatro de la mañana. Tengo más ganas de dormir que de asustarte. Bobo. Finalmente llegué a casa de mi hermana. Feliz de ver a mi hijo y poder ir juntos a casa. Aunque mi hermana estaba extraña. Se veía preocupada y nerviosa. Algo que no me dio muy buena espina. La muy malvada, si me quería asustar, lo estaba logrando. Esa noche no la iba a poder olvidar nunca. Y mi hijo tampoco. Desde que llegamos al peaje fue como que la temperatura bajó y los escalofríos eran muy fuertes. Recuerdo las palabras de mi hijo, papá. Tengo mucho miedo. La autopista estaba desierta y con un ambiente nada agradable. Ahí fue que lo vi. Un hombre de jean y remera blanca, muy sucio y con manchas rojas. Estaba a cinco metros del auto, haciendo dedo con su rostro, casi desfigurado. Me congelé. No sé de adónde saqué fuerzas para reaccionar y acelerar como nunca. Al momento de acercarme, desapareció. Traté de engañar a mi mente, pensando que era simplemente mi imaginación. Eso duró un suspiro. Y fue inservible, porque al instante mi hijo con la cara pálida y la voz entrecortada dijo, Papá, y ese hombre me tomó medio año pasar por ese lugar de nuevo. Obviamente pasé de día, pero esta vez me detuve, porque me llamó la atención una estrella amarilla de una persona fallecida. La inscripción decía, Orlando J. Nievas. Nunca llegó a ver a su familia, víctima de un accidente, mientras esperaba el transporte. Ese día, no pude sacar su rostro de mi mente, ya que era el mismo que vi aquella noche. Bueno, y espero que les haya gustado esta historia. Saludos para David. David, que es el que nos regaló esta historia y le pusimos un poquito más de esa son de condimento. Bueno, deja en los comentarios si quieres más historias de terror, si quieres más videos donde salgamos, ¿no? Donde tengamos la invitada a mi esposa. Así que también los invito al Instagram del canal JP, canal 2021, el Facebook del canal JP Aventura. Y bueno, te dejo que despida, obviamente, que se suscriban, le den like y todo eso, ¿no? Y ahora tenés que finalizar. Así que eso es lo que les invito a que se suscriban. Bueno, los invitamos a que se suscriban, que compartan, que le den like. Y como dice mi esposo, esperamos que tengan un lindo día, una buena tarde, una buena noche. Depende del momento es que estén viendo este video. Nos vemos gente linda de YouTube. Chau, 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 chau. Chau. Chau.